Mi tiempo como humana se había acabado, pero nunca me sentí más viva. Te ves fabulosa, Bella. ¿Hay alguien que te quiere conocer? Los Cullen han hecho algo terrible. El fruto de su amor provocó una guerra. Pero su amor perdurará para siempre. Ahora sabes que nadie ha amado a alguien como yo te he amado. Para siempre. Para siempre.